Y que alguien nuevo ¡Chamo! Al fin llegaste hermanazo El coco anda que hasta que tu no llegaras Que tiene una confesión especial que hacerte Llegué, lo salvé rapidito El minuto cuando hablo pasado Que estaba... Si, si, si Pues es que el siempre es loco Pues yo no se si fue lo del dengue Lo que tenia pero anda Yo no se si entriste Que tiene una confesión Ven búscalo Creo que quiere salir el clóset A ver A púscalo ¡Coco! 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 ¡Vuelta con más de Ike de nuevo Nuestras redes sociales Arroba Ike de nuevo y arroba Canal Piso Ibe Hoy tenemos una etiqueta muy especial Así es, utilicenla 2K16 Canal I Eso con motivo de la visita De todos los muchachos de generación 2K16 Acá en el estudio Nosotros vamos de inmediato con la hermosa Olga Motaban en el centro del estudio Así es, pues muchísimas gracias por ese piroco Mi querido José Y bueno, como siempre Para surfear la inflación Que yo creo que en este último día Vamos a tener que surfear bastante Como siempre nuestro queridísimo Rafael Nieves Con un micro buenísimo de economía No se lo pierda Bienvenidos a Gerencia para Todos La primera iniciativa de Gerencia de Imprendimiento en Venezuela Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos En Twitter Y en Instagram Arroba Gerencia para Todos Hoy vamos a conversar Sobre las oportunidades Las facilidades que ofrece la Alianza Francesa Que nos ha parecido un excelente ejemplo De las actividades que realiza La Embajada de Francia La Alianza Francesa En nuestro país Sobre todo Para el tema educativo Por eso nos acompaña hoy Jean-Luc Juan Director De la Alianza Francesa Para hablar de los temas de Educación Cultura Que realiza La Alianza Francesa Por favor quisiera que Hablara de eso Exacto Digamos que un idioma No es solamente un conjunto de signos Sino también Tiene un objetivo cultural Y la Alianza Francesa de Caracas Tiene un programa bastante rico En relación a su propuesta cultural Tenemos durante el año Cinco encuentros muy muy importantes El primero es la Fiesta de la Francofonía Que se realiza en general Como durante el mes de marzo Tenemos también El Festival de Cine Francés Que cada vez tiene más éxito Durante el mes de mayo La Semana de Francia Que se inició el año pasado Tenemos también La Fiesta de la Música Durante el mes de junio Y en septiembre Estamos festejando desde 2-3 años La Fiesta de la Gastronomía Que también tiene mucho éxito Que tuvo mucho éxito en el pasado Y nos encantan esas iniciativas Porque permiten también Que haya un intercambio Una cercanía De todas las personas Que participan Venezolanos Franceses Empresas venezolanas Empresas francesas Que lo cual genera Un clima De bienestar De oportunidades También entiendo que hay Una iniciativa muy interesante Que ustedes llaman Puertas abiertas Podríamos de eso Por favor no En la sede de la TAHONA Estamos proponiendo Para el viernes 12 de febrero Una jornada Puertas abiertas Que es exactamente Estas puertas abiertas Es la posibilidad Para el público Totalmente gratuito Es la oportunidad Para el público De recibir una mini clase de francés Para ver un poquito Como está funcionando En nuestra institución Estas clases Son para niños Para adultos Tenemos también La proyección De un documental Con la explicación Por parte de un especialista De las regiones de Francia Tenemos también Muchas animaciones Rifa La posibilidad De participar A un concurso Para la Saint Valentin Que es el 14 de febrero Que se va a realizar En conjunto con el centro comercial de la TAHONA Donde estamos ubicados Y llamo a todos A todos los oyentes Que pueden participar A partir del 10 Haciendo un billedou ¿Qué es un billedou? Es un poema Corto De amor Que tendrán que dejar En el buzón En un buzón Que estará En la planta baja Del centro comercial de la TAHONA Y el premio será Ganarse un curso de francés Bueno, vamos a concursar Entonces, bueno Nos invitamos a todos los concursos A que se comuniquen Con el de San Francesa A través de su página web Que aparece en este momento En el largo de caracteres En modo que puedan participar Y ganar ese curso Y ganar ese curso También vamos a tener Una parte gastronómica El viernes 12 Con un chef Que nos va a proponer crepes Y vamos a tener también Música con un DJ De verdad Vamos a tener De 2 a 5 de la tarde Unas actividades muy interesantes Y esperamos A todo el público De verdad Excelente Que vengas Vengan visitar Bueno, muchísimas gracias Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a todos Y compartir esta información útil De información cultural Intercambio cultural Esto es Gerencia para Todos Qué buena entrevista Rafael Pues aprender otro idioma Siempre nos da grandes posibilidades A nivel internacional De hacer otro tipo de cosas Y qué mejor Pues que aprender francés Un idioma Pues tan maravilloso Sobre todo en el mes del amor Nosotros seguimos con Y que hay de nuevo Por supuesto Con mi turno de ministra En arroba o algo ¡Pegadísimo!